¿Ustedes también bailan salsa o no? Yo creo que todos los caleños de una u otra manera bailamos salsa. ¿Cierto que sí? Claro. ¿Y le ha gustado la música a Jairo Varela? Claro, es uno de nuestros prohombres en ese campo. Bueno, ahora usted viene con una serie de canciones muy tradicionales, ya conocidas, eso le llaman reprise en los Estados Unidos, en fin, pero que siempre están ligadas con el sentimiento de la gente especialmente mayor, ¿no es cierto? Correcto. Esto que usted va a cantar ahora es de Hernán Toro, ya si no estoy mal, ¿cierto? ¿Mexicano? Sí, mexicano. Y pues yo creo que fue de las primeras canciones que yo escuché, creo que desde el vientre materno. Ortiz Tirado la cantó, la grabó por final. Es que Ortiz Tirado estaba vivo cuando yo apenas estaba empezando a estar vivo. Esto se llama Tú lo sabes, lo canta para ustedes y nosotros, Hernán Ruiz, Gustavo Ruiz, en la buena obra musical. Tú lo sabes, que te quiero intensamente. Tú lo sabes, que te quiero intensamente. Tú lo sabes, que te quiero intensamente. Tú lo sabes, y lo ves perfectamente, que es inútil guardar por más tiempos de amor, por el miedo de amor. Por el miedo de amar, nada dice en verdad con que digas que nunca has querido. Si sé bien que es amor, no hace falta que tus labios digan nada. Si sé bien que es amor, no hace falta que tus labios digan nada. Si sé bien que es amor lo que existe en los dos, no pintamos ya más. Si sé bien que es amor, no hace falta que tus labios digan nada. Si sé bien que es amor, no hace falta que tus labios digan nada. Si sé bien que es amor, no hace falta que tus labios digan nada. Si sé bien que es amor lo que existe en los dos, no pintamos ya más. Si sé bien que es amor, no hace falta que tus labios digan nada. Gracias por ver el video.